Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Rayagraph con Archie y la mouse Y bueno chicos, quiero una cosita a pie El tema, quite el mod de Lycanites, si ustedes se fijan aquí No, aquí El mod, ya no lo tengo más Como pueden ver, no hay, había una parte que era todo Lycanites Que tendría que estar por aquí y ya no está más Así que, bien, bien por el mod Ahora bien, tenemos que ponernos a buscar una cosita que son las cabezas de Lobo Rojo Que si bien ahora me acabo de enterar, estuve viendo la review del mod Aprendí una cantidad de cosas que si puedo en este episodio les voy a mostrar todo lo que sé y todo lo que entiendo Pero, dicho y hecho todo eso, se spawnean criaturas más peligrosas Si bien no me va tan lag el mundo Como pueden ver, recién inicio por cierto Se van a spawnear criaturas más peligrosas que en el Lycanites Por ejemplo, esqueletos de Wither simples Mira, me dio calaveras Cuando no es necesario, te las dan, ¿sabes? Vale, el tema Tú también vas a caer No me dio Wither Como tal Y vamos a buscar las calaveras Primero, esta Dynion del Wither es nueva La voy a explorar un poco No vaya a darse el caso de que haya un cofre que tenga lo que busco Bueno, aquí hay... Habléis simplemente Hay un Ghast Hay un bicho de esos gigantescos Pero tenemos que encontrar los Hellhounds Que son como canes del infierno Sin matarnos Porque estoy viendo que la muerte se está acercando Y no quiero liadas en este episodio Hoy quiero hacer una cantidad de cosas bastante importantes Estoy... A ver, ¿qué hora empecé a grabar? Pues, perfecto Pues, perfecto Muy bien Voy a tratar de volver a hacer la maldición con el imp Creo que nos faltó una cosita nada más Espero Porque no necesito mucho más La última vez me dijo que no tenía los conocimientos necesarios O que simplemente necesitaba algo brillante Voy a ver si le doy... Porque pensé que iba a ingerir el contrato Y el contrato no lo ingiere el bicho como tal Así que vamos a ver Estoy buscando Pero... Los perros estos No solo son difíciles de encontrar Sino que Están molestando bastante Encontré una utilidad más dentro del Minecraft Que saben que Pusimos en el capítulo anterior Una trampa para lobos O hombres lobos Ya sé cómo hacerla Y, importante Sé para qué sirve Vamos a probar todas las utilidades El día de hoy Hay dos formas de transformarse En hombre lobo Bueno, primero en lobo Y después en hombre lobo Lo cual está Bastante interesante También ahora sé cómo invocar a la muerte No era tan difícil Me están partiendo el lomo Este bicho Era el más fuerte Y se acaba de consumir otro títere Y ya no me gustó La cabeza esta no la necesito en realidad Pero me hace ilusión Tengo una Nada más Esto va a ser un problema Bueno, lo encontro No, esto qué es Esto es una vaca, ¿no? Esto es un pollo Un pollo y uno de los bichos más peligrosos del Minecraft Ahí abajo Pollo muerto Vámonos de aquí En serio chicos No No quiero morir otra vez Me queda un solo intento Para encontrar esos lobetes Y que me dropeen la cabeza No es necesaria Pero quiero tener Aunque sea ese material del Minecraft Por si me lo vuelven a pedir en otra infusión Llegamos a casa Y va a ser Todo Ponernos con crasteos Y cosas raras Así que Prefiero Tener aquí Los primeros Diez minutos De aventura De recorrer el leder Encontrar lo que estamos buscando De ser posible Porque No está A ver El lobete no está El último lo encontramos De chiripa Yo pensé que si sacaba el mod Laikana Y se iban a generarse Más de estos lobos Pero parece ser que Tiene un spawnión más bajo De lo De lo normal O O Yo no los estoy encontrando ¿Qué leyes? Bueno Bueno Joder Un jefe Un waterwolf Jefe Bueno Me dio un montón De De esto Que chuleta de cerdo crudo Me está pegando algo más Es un hechazo Me está pegando Vale Bueno 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 Me tiró Esos tipos dan ceguera No es el tipo Ah Aquí está Es que no sé si me la va a dar ¿Me la diste? Otra lengua de perro Me cacho en diez Vale Encontramos uno Lo bueno Ahora tengo que encontrar más Y pirarme De aquí No Este no Creo que tenía Mi fuego ¿No? Sí Pero voy a ver Por aquí Es un buen lugar Joder 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 No te mataste ¿En serio no te mataste? Hijo de su madre Bueno A buscar una salida secundaria Macho Eh No quería morir ¿Qué hace la mano cuando no se quiere morir? Pues se tira en un agujero Si es que no hay de otra Esto es lo más penoso que me ha pasado en mucho tiempo en Minecraft Lo que sí este pico es Es una belleza macho Vale Vamos a ver a dónde salimos Creo que es el mismo lugar de antes ¿No? No Vale Vamos dirigiéndonos hacia la entrada El nether Así Primero Salimos Que Si ahora encontramos uno de esos Encontrar los bichos los encontramos Otra cosa es que nos den lo que nos tienen que dar Vale Esto no lo necesitamos Seguimos 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 Digamos hacia arriba Vale Vale Por aquí Que no encuentro nada Que bonito Esto lo pasa Así El tema es que el pico es tan rápido que le doy Miren eh Miren Un click Ah bueno Un click Y se va el bloque Y si mantengo apretado Un poquitito Miren Wip Wip Bien portada del nether Ah porque esta zona yo salí Un par de Bueno Está lo de los lobos ¿No? Sí En efecto Yo salgo por aquí En algún momento Miren aquí está mi portada del nether Así que por allá Tiene que haber una salida Y si mal no recuerdo Que hoy hay una planicie Bueno Planicie Planicie No Pero Digan que sí Y todos seremos felices Esa cascada de lava Es mala 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 No se engañen Quien se quiere No Bueno El tema Vamos Vamos a los que nos cunde Vale Vamos primero A multiplicar maniquís A poner maniquís Dentro de Dentro del Puppet Dovet S Y Veremos Que pasa Más allá de eso Vale Salimos Ahí va Me había olvidado Que tenía esto aquí yo Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Lo que es Me lo voy a quedar Esto lo tiro Esto lo tiro Esto lo tiro Y bueno Las lenguas de perro Me las quedo Vamos a la Jota A Waypoints Y a mi bosque Bien Primera de la Acabo de ver un bug en el mundo Que no se lo merece Ni el mundo Vale Donde estoy yo Los Rainbow Trees Que cambian de color Segundo en la ocasión Igual que el camaleón Vale Si llego por aquí Supuestamente detrás de esta bugueada Impresionante Está mi casa Esto está agrandándose Cada vez más Supuestamente yo detuve La máquina Vale La detuve La detuve Vale El tema Que vamos a hacer aquí Están las cabezas de perros Me encanta tener cabezas de perros Muertos ahí Me queda un maniquí Voy a buscar más Porque no quiero Que Albertine muera Albertine lo vamos a requerir hoy Para dos Trabajitos Los Creepers esos ¿Están en la parte de afuera de mi casa? O en la parte de... Vale Esperen Esperen, esperen, esperen Estos Creepers No estarán metidos A ver Porque Si puedo Están metidos aquí atrás Vale Voy a tratar de sacar el pupe No hay puppets Vale Voy a sacar tres lingotes de oro Un, dos, tres Va Voy a sacar bastante oro Tengo que meter oro Voy a llevarme un horno ¿Tengo horno encima? No Pero creo que saqué uno ¿No? Saqué uno Y quedó por aquí No Si, ahí está Vale Me voy a llevar el horno Voy a ir a buscar El puppet Que tengo ahí adentro Lo voy a Poner a multiplicar Voy a sacar cosas Que no requiera De dentro de ese Dentro de ese chucutrulo Voy a hacer más pociones Quitamos este En este momento Cualquier creeper Super explosivo de la leche Puede aparecer Matarme a Albert Dine Va mucho mejor Sin el Lycanite El El coso Estoy a punto de no meterlo Porque la diferencia es abismal Ponemos esto aquí Sacamos uno Y vamos a tirar porquería aquí Que no necesitemos Como esto Roca Esto Que es un solo ítem Bueno Esto de vaca Hilo Lava Los duplicados De esto Vale Dejemos que se hagan Que se ¡Eh! Que susto El tema Hay un bichito En el witchery Que yo dije ¿Qué será esto? No lo he visto en la review Y no Porque Hay un inglés Que desde ya Tú no me conoces Yo te conozco Que la verdad Hizo una review Perfecta del mod Y hay un Hay un Una bicha Que hizo el tipo Que esto no es Esto no sé qué es ¿Vale? Sigo sin saber Qué son cosas El Blood Crucible Suena a sangre Pero hay una Una cosita Que es tipo Como una pecera Si ya sé que hay una bruja Este es El Server Bat El Server Bat Que se hace con Un cubo de agua Un horno Y cuatro lingotes Un cubo de agua Un horno Cuatro lingotes Cubo de agua Voy a sacar De la típica La que hago siempre Cubo de agua Voy a tomarme Un cubo de leche Vale Lo voy a llenar Fuera Voy a sacar Cuatro lingotes De hierro De aquí Vale Esto es Tin No es silver No es por aquí Y los creepers No están aquí Están metidos Esos creepers Esto es lo que hicimos En el episodio anterior Fue un poco de decoración Que no nos viene Nada mal Quito uno de agua Que se rellena así Después voy a ver Que esto quede Un lago De agua estancada O sea De agua Cerrada Voy a ver Como hago Porque Voy a tener que poner Bloques invisibles Y toda la bola Así que Va a ser medio complexo Vale Y ahora Vamos a poner Esto aquí Esto aquí Y Un hornete Y tenemos Un silver bat Vale Este silver bat Vamos a multiplicarlo Por tres Quitamos el muñeco Este también Me demos Un silver bat Un dos Tenemos diez Vale No era la idea Pero Voy a sacar Hornos Después Estos hornos Los voy a A ver Si tengo diez Son nueve Nueve Son tres Uno Dos Y tres Vale Tengo tres hornos Supuestamente En el inventario Ahí estamos Y vamos a crear Un lugar Un lugar especial Del witchery Donde Eh Me encanta Poder avanzar De esta forma Esto si es límpido Vale Venimos para acá Vale Venimos para acá Y supuestamente Si nosotros ponemos Esto lo voy a poner Para aquí Uno Dos Y tres Esto es así Y supuestamente Si yo pongo un horno Tendré que salir Ahí está La mosquita Vale Pero Creo que no lo puedo poner aquí Si no que lo tengo que poner De tal forma Esperen Eh Que esto Esto tiene eso Que Ya por lo menos Sé que esto Es lo que tenía que Carastear Porque si Aparece la mosquita Eh Está bien Voy a hacerme Tolvas Que creo que es con Tolvas Eh No 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 La verdad Aquí no hay algo Eh Necesito para las Tolvas Madera Para hacer Cobres Eh Esto Aquí Madera Hierro Hierro ¿No? O sea No Nada más Madera Hierro Voy a tirar los huesos Ya Aquí Eh Pongo madera Saco Vale Supongo que esto Para cofres Está bien El tema es que Necesito uno Para cada uno Vale Más madera Más cofres Vale 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 Eh Saco esto Creo que esto Para las Tolvas Que preciso Es que voy a hacer De más Obviamente Pero Ya se nota La levo Que voy a hacer De más Pero Esto lo pongo aquí Es que no me va a dar Para el número En hierro Pero tengo hierro Por suerte Así que Pongo esto Y tengo Tres tolvas Cuatro tolvas Y falta hierro Falta hierro Para las venas Quitó La chuleta Esta Vengo aquí Saco Bloque De hierro Que tengo Mucha porquería En el inventario Esto lo tiro Un, dos, tres Ahí estamos Creo que con esto Me tiene que bastar Pongo esto aquí Saco esto Pongo esto 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 Tampoco me alcanza Eh Cofre Si Necesito nueve En realidad Así que Si hago así Supuestamente Uno más Paramos Eh Listo Vale Y no me acuerdo Si era con oro O mena de oro Eh Bueno Lo voy a hacer aquí Porque este lugar Está bastante sin uso Desde que dejamos Lo de levelcraft Así que Eh A ver Pongo Voy a buscar la madera ¿Cofres tengo? Si tengo Vale La madera esta La voy a llevar Y Eh Bueno Aquí no sé No Lo voy a hacer arriba O aquí Es que no sé dónde ponerlo Por el Feng Shui Eh Pongo Esto aquí Esto va a bater aquí Todo ahí No Esto va Esto Horno Horno Uno nada más Horno Esto Bueno Esto Y esto Y ahora Un cofre Un cofre Vale Y Eh Tres tolvas ¿Qué son? Eh Tienen que dar al cofre ¿No? Una Da al cofre Dos Si ustedes se fijan Para los que no sepan La tolva de minecraft Tiene como un piquito Que si lo pones Mirando el cofre El piquito va a dar al cofre Eh Y tolva Bien Y ahora Esto Es tan sencillo Como poner Aquí oro Vale 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 Carbón 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 Mena 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 de oro Eh Voy a ir a ver Si tengo Si no es Ir a buscar Un poquito No tengo Bueno Voy a dejar Todo el aparato Hecho Aparece Gru Ah Si Vale Pero esto No No Voy a dejar Todo el aparato El aparato El aparato Hecho Vale Ponemos Entonces Esto aquí Esto aquí Eh Taka Ah Esto si es raro Esto yo no O sea Si no No pensé Que iba a ser Vale Eh Pongo Este aquí Este van a ser Uno Dos Tres Aquí Eh Va Tolva Tolva Y Tolva Eh Horno Y Eh Estas cosas Que van Una Aquí Se me pasó una Vale Rayos Una Aquí Y otra Aquí Vale Y supuestamente Ahí tengo los tres Eh Bueno Me falta este Conectar Así Así Y así Vale El primero Ya sé que no es con oro Es con mena de oro Que Va a costar Porque Bueno Voy a fijarme Si en la parte De Del Terayo Que tengo Para Punción de aleaciones Me dejé menas de oro Cosa que no creo Pero bueno Está de más averiguar No No Aquí no hay mena de oro Bueno Es cuestión de ir a Por pico A buscar Unas cuantas menas Eh El tema Es el gru Y la visión nocturna Del casco Voy a poner esto aquí Y me voy a llevar las antorchas La visión nocturna Se me va a pasar en un momento Solo necesito El oro Eh Mostrar Uno Uno de mena de oro Para poder mostrarles a ustedes Cómo funciona esta cosa Así que Después vuelvo a la casa Y listo Vale 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 Ponemos esto Me encantaría Encontrar oro Picando hacia abajo Mi sueño Vamos Creo que eso era zombie Vale Ponemos Otra antorcha Me las voy a dejar Al lado del pico Y creo que si le doy Clic derecho Solo al pico Pongo No me acuerdo Vale Sigamos bajando Vale Sigamos bajando A la altura que haya oro O encuentro O encuentro una cueva Una de dos Vale Vale A ver No creo que sea Difícil encontrar oro Lo difícil va a ser Dejar de encontrarlo Vamos Vamos Orito Ahí apareció el grulo ¿Vieron? Es descuidarse un momento Que el bicho este Te esté tocando todo Lo que son Los pelendenques Vale Voy a hacer así Vale Aquí hay una cueva Perfecto Creo que esto es una cueva No Un intento de cueva Primer intento de cueva No me gusta Me he hecho En serio Necesito mena de oro ¿Para cuándo? Para allá Mena de oro Ahora No Para allá Para arriba Para el costado ¿En serio? Va a ser tan difícil Encontrar oro Vamos que este Tenía que ser Un Un Pasaje Simplemente Y Vale Aquí hay Hierro Arcilla Y aquí puede haber Menada de oro A ver No Aquí Puede aparecer Gru No me lo quiero Llegar A mi mismo Vale Vale Vamos Por favor Llamalos Con su tío La mouse Así la cago Vale Hierro Tendría que decir Más hierro Pero no quiero Porque es confinarme Que siga apareciendo Hierro Aquí el sonido De la cueva Ya Cuando sabes Que hay sonido De la cueva Significa que Posiblemente Encuentres El mininero Que estás buscando De toda la vida Aparte Me preocupa Bastante No estar Encontrando En un episodio Donde tengo Que recolectar Nunca Lo que estoy Ah vale Aquí hay esmeraldas Esto tenía Auto-smelt Extrañamente Escucho El sonido Constantemente De que hay un bicho Detrás de mí No me gusta Vale Aquí hay una Esto ya no es Sonido de cueva ¿No? El sonido De que hay bichos Tochos Un bicho De uno De uno De esos bichos ¿Se acuerdan Que no le podías Pegar con nada? Cerca Que está empezando A molestar Vale ¿Cómo suena esto? Vale De toda la vida El oro es amarillo En Minecraft ¿No? Tiene que ser Una mena lisa Amarilla A tomar por culo Aquí se termina La mina Pero Para mí Nunca se termina Vale Vale De hecho En serio No voy a encontrar oro Pero esto es Dungeon Bueno Oro hay ¿Qué clase de dungeon Es esta? ¿Negro? No me pegué Y tú tampoco Es una de esas dungeons En plan Que aparecen 20 zombies Mascota Cubito de lava Y no hay mena De oro Ya tengo esa Mascotita Así que Vale Le cacho en 10 Macho Legrú Le negrú Vale En serio No voy a encontrar Y es solo una parte De lo que tengo que hacer Vale Una mena de oro Nada más Necesito Ostras Este martillo Esto tenía Loot ¿No? Suerte Me estoy quedando Sin pico ¿A qué altura estoy? Por cierto Altura 17 Tendrían que haber Menas aquí Vale 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 Bueno Me voy a tener que hacer Otras antorchas Porque veo que estas No van a durar En serio Macho Oro Oro Hierro Hierro Para varios Saben Pero Que no necesito Solo necesito El oro En mena A ver A ver Si no Voy a tener que Que no No quiero Vale Aquí hay otra Una huevita Que creo que Por aquí viene Yo En algún momento Habré venido Pero Solo quiero oro Macho En serio Vale Aquí hay lava Más lava Lava Ah Me estoy muriendo De hambre Es que bien Eh La vio me faltaba Comemos 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 Y comemos El oro perdido Macho Yo sabía Que era Que era difícil De encontrar Pero no No la pavada Eso si Otros materiales Encuentro Lo que antes Capaz de encontrar Esto es Preston Vale Esto es Preston Eh Hay más Preston Por allá Voy a buscar Por esta altura Porque Aquí como hay Como hay lava No No tengo que Preocuparme Por la iluminación Si no me caigo A la lava Mejor Pero Nada Pío Nada De nada En plan Lo que tu Dices Nada Vale Me va a dar Un lagazo De la cantidad De experiencia Vale Un lagazo De experiencia Siempre es bienvenido Pero Tan fuerte Le voy a poner Bloques Para poder cruzar No hay oro En plan Así A secas No Que jodido Eh A ver Aquí tiene que ver Primero un esqueleto Vamos a empezar Por un esqueleto Vale Un esqueleto Duro Durísimo Aquí no hay nada Aquí tampoco En serio Estoy En una cueva Que se supone Que el oro Tendré que estar Por todos lados ¿No? Es del Minecraft base Diamante tampoco He encontrado Fíjense Pero oro No se supone Que Nada Aquí tampoco Una mineshard No Lo habré recolectado Todo Yo No Siempre me dejo En plan Mena Sin picar A ver Es la costumbre En el canal Estoy abajo De bioma De la bice Espero no estar Estoy yendo En una dirección Ah Oro Vale Al fin Macho Ahí está Orita Vale Saca Bien Esto lo voy a multiplicar Obviamente No No Ah Es que esto Estas Así son las menas De A ver Jota Lo único que falta Es que Las haya tenido Siempre A la vista Ahí nomás Seguro con la ceguera De Ay Que es de día Jaja Menuda ceguera Bueno La reunión de brujas Que hay aquí Bueno 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 el esqueleto Bueno Jaja Esa bruja Se la llevo de gratis Tengo que ir para allá Envierdo ¿Saben? Entre las brujas Y el esqueleto Me han puesto fin Vale Venimos por aquí Voy a ir a ver Dos cosas La primera Voy a ir a fijarme Si el Se pegan Unas buggeadas En minecraft Voy a fijarme Primero si el oro Lo tengo ¿Qué voy a hacer yo Aquí abajo? Ah Hice un círculo Hice un círculo De la língua Que va Bueno Cuando digo Buggeadas Son buggeadas En plan Hard ¿Saben? Me parece que No discrimina mucho Entre la mina Y el bloque No No Acá teníamos Menas de oro Y las he bajado Bueno He estado Como 15 minutos Haciendo el tonto Debajo de una mina Ojo Mucho ojo Pongo mena Aquí Para multiplicar Y bueno Voy a mostrarles Paso Paso a las demostraciones Si nosotros Nos venimos aquí Ponemos Menas Esto va a empezar A quemarse ¿No? Al dar oro Esto Va a empezar Como a destirarlo Y va a dar Unas pelotitas Cada vez que Hay una probabilidad De que cada vez que El oro pase Pero yo no me acuerdo Si va a pasar Directamente aquí abajo Saben la que acabo de hacer ¿No? En plan Acá está ¿Ven? Silver deposit Acá me da Silver deposit Por cada uno De oro que quema Así que Como No sé si va a ir Al cofre Porque No está pasando Así que Nada Es así La mena Silver deposit Y vamos a utilizar Esos silver deposit Para Hacer dos cosas Primero La trampa Para hombres Lobo Y segundo Hay tres formas De transformarse En hombre Lobo Como tal Primero en lobo Hay tres Y en hombre Lobo Dos Vamos a utilizar La más sencilla Que voy a Primero Mostrarles Gracias a esto Como se atrae A un A un hombre Lobo Vamos a llevarnos Los silver deposits Estos Y los que están Atrás Esto ya lo puedo Tirar Esto también Aquí tengo más Bien Y para esto Esto Se podía hacer Para crear Las Esto Las Wolf Trap Que aparte Necesitamos Catalizador Invalidante Que el Catalizador Invalidante Creo que yo tenía Espero tener Es una ceniza Media Blanquecina Que se hace Con Estrellas Del Wither Catalizador Invalidante Tengo cinco Necesito Dos Y Necesito Wolf Banes Wolf Banes Que en plan Bueno voy a dejar Las lenguas de perro Y La Wolf Bane Era una plantita Que yo tenía Por aquí Aquí están Necesito Dos Después Hay una forma De Encontrar Hombres Lobo También Que Para que les explico No Esto no es Esto Sirve para hacer Vale Así 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 Vale Esto y esto Se hace Con Una placa de presión Por peso Dos tijeras Y hierro Placa de presión Por peso Dos tijeras Y hierro Esto lo puedo tirar Placa de presión Por peso Que se hace Que se hace Con hierro Vale Placa de presión Por peso Como se hacía Esta cosa Creo que era así Vale Capaca de presión Por peso Uno Dos tijeras Se lo tiro Vale 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 Tengo demasiadas Cosas en el inventario Esto Esto Vale Las otras tijeras Las tengo aquí Y hierro Y ahora Pongo esto aquí Esto aquí No Si Esto lo pongo aquí Y esto Lo pongo Aquí O si no era así Y tenemos la Wolf Trap Vale Ahora necesitamos Una oveja Una oveja Ship ore Ship ore Ship ore Ship ore Y un martillo Voy a ver Las cosas que tengo En el inventario Ship ore Y un martillo Para hacer Un huevo de oveja Ahora Necesito Una cuerda Una cuerda Y una valla ¿No? Si Vale Chicos En serio Tengo un mareo De tres pares de narices Cuerda y valla Espero que ya se esté Haciendo de noche Tiene que ser luna llena Esto para cazar Un hombre lobo Ah Y tiene que ser Arriba Vale Porque tiene que ser En el altar Del hombre lobo Voy a Voy a tener que Sacar las cosas Que están alrededor Del altar Espero que Justo esta No sea Luna llena Lo voy a pegar Una guiada Vale Voy a ver Si esta noche Va a ser La noche Vale Es de noche Perfecto ¿Por qué? Porque me pegó La araña Vale Es de noche No sé Esperen No voy a saber Parece ser Vale Está esto Vale El altar del hombre lobo Sirve para tres cosas La primera Para transformar Una persona normal En lobo Voy a poner esto aquí Que no se note Vale Supongamos que tenemos Esto así Vale Hay que poner La trampa de lobos Aquí Y abrir Ok Y esta aquí Se viene La parte compleja Primero ¿Cómo se hace Para atraer A un hombre lobo? Primero tengo que ver Cómo está la luna No Eso me parece Que es cuarto menguante No sirve para esto Así que vamos bien Primero Vamos a spawnear A la oveja Vale Y durante los siguientes Siete días de minecraft Me tengo que quedar aquí Esperando pacientemente No Vamos a hacer primero La parte del ritual Me garco En mi situación Terrible Porque fui a buscar El loro Y No lo sé Vale Lo primero Que vamos a hacer Es agarrar El loro Uno Dos Tres Nos vamos a llevar Para arriba Y aquí Vamos a poner Vale Es un calor De esos calorones No sé si soy yo Que estoy menopausito Vale No Tengo que tener Tres de oro En el inventario Creo Vale Me doy click Y me dice You are Unworthy ¿Cuál es re? Creo que el es re Porque me parece que había que tener El logo aquí Vale Creo que puedo hacer Esperen Timesave Midnight Vale pero quiero ver No esto es cuarto menguante Otra medianoche 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 No tiene que ser luna llena Esperen Esto es luna nueva Cuarto menguante Albaca Luna llena Pero creo que es en el transcurso De la luna llena A ver Por donde aparece la luna Para allá La luna va a aparecer en plan allá Vale Y tengo que ver Que sea luna llena Luna nueva Cuarto menguante Esto es luna nueva Supuestamente Está hecho en el creeper Supuestamente En el transcurso Es que A vos Es hecho You are Unworthy Tu eres Sin suerte O por el estilo Bueno El tema Supuestamente En el transcurso De esta noche Tiene que aparecer Un hombre lobo Cerca Va a venir a buscarme Porque tenemos A la oveja Como sacrificio Y tenemos Aquí A este bicho Vale Espero Así que voy a hacer Un mini corte aquí Porque si no Se nos va a ir el video Cuesca Y tampoco quiero eso Y nos vemos En un ratito Vale chicos Ahí aparece El tema Es que este Es bastante agresivo El que aparece Es bastante agresivo Me cago en 10 Es bastante agresivo Y hasta que caiga en la trampa Venga aquí Venga 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 Vamos En serio ¿Te vas a quedar Hoy bugueado? Pero venga Venga Hombre Venga por mini Hombre Venga 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 Me va a matar A ver Ahí está Lo tenemos Ahora chicos Es muy sencillo La abeja La abeja tiene un cagazo No No le pegues No le pegues El tema chicos Es que Me voy a sacar la armadura Voy a dejar las cosas aquí dentro Por dos razones Primero Que creo que voy a perder Toda la armadura Por este simple pasaje Por este simple pasaje De forma a forma No me va a gustar nada ¿Vale? Así que dejamos la armadura aquí Y vamos a dejar que nos pegue Vale Uses of Melvin Que me estoy haciendo chiquitito Little Stronger ¿Vale? Y ahora Bienvenidos ¡Eh! 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 ¡No! ¡No! Que me revienten de esta forma No, no Soy un perro Me mata Me mata Bueno Chicos soy un perro ¿Vale? Antes Como pueden ver Soy un perro Con una enorme desgracia Porque me acaba de matar Un hombre lobo Acabo de perder el familiar Y creo que no puedo Volver a mi otra forma Voy a matar a este hombre lobo ¿Vale? Vale Tiene un chico de vida Degenerado Bueno 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 Está duro Está durísimo No 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 Me mata No me mata Me revienta No ¿Qué pasa? Vale Estoy yendo por la oveja Vale Liderar ustedes ¿Ahora qué? Los amados Pues me quedé encerrado Con un hombre lobo Adentro de la casa Esto es una pared No Joder Ay, ay, ay Vale 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 Me parece que la trampa se quedaba ¿No? Creo que entró por aquí No sé dónde está Vale El tema Aquí me despido Nos vemos en el siguiente episodio Y un besazo Un saludo Y hasta la próxima Nos vemos en el siguiente episodio Chao, chao уры No Chao